¿Cuál es el horario legal de una asesora del hogar? ¿Cuál es el horario legal de una asesora del hogar? ¿Cuál es el horario legal de una asesora del hogar? En el caso de quienes se desempeñan puertas afuera, tienen una jornada de 12 horas diarias que tienen que tener una hora de descanso efectivo que se contabiliza dentro de esas 12 horas. En el caso de las que trabajan puertas adentro, que siempre lo hemos discutido, es mucho más difícil establecer horario porque habitualmente están todo el día a disposición, pero ya deberían tener también un descanso mínimo de 12 horas, de las cuales 9 horas deberían ser ininterrumpidas. Cuando uno pacta una remuneración, sin duda discute cuáles van a ser las tareas, su horario, cuáles son las condiciones. Hay veces en que eso no queda reflejado con detalle en el contrato. Es bueno que así sea porque eso a uno le permite después reclamar. No es cierto decir esto fue lo que acordamos y si hay más trabajo o si se extiende la jornada, entonces debería haber una remuneración mayor. Pero eso tiene que ver con la discusión o los acuerdos que ya llegó con su empleador. ¡Gracias!